Y por primera vez en la historia, nuestro país firmará todos sus límites marítimos. El evento se desarrollará entre los presidentes de Costa Rica, Colombia y Ecuador. Así lo anunció el presidente Rafael Correa durante el enlace sabatino. Además, ratificó que la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es el jefe de Estado. Situación económica. Ha estado muy optimista, ya la economía muestra signos de recuperación, aumento de depósito, aumento de crédito, aumento de actividad económica en determinados sectores. Estamos seguros que dejaremos al próximo gobierno una economía en crecimiento. Subsidio cocina de inducción. Y cuando vean a Guillermo Lazo le van a llamar Walter Lazo, hasta que nos diga quién es Walter, porque no existe Walter, esto es una farsa. Y dice tontería y media, y esta vez contra las cocinas de inducción. Este pobre hombre está desesperado, como ve que va en picada en las preferencias electorales, desesperado. Dice cualquier cosa. Que se está pagando 250 dólares por la cocina de inducción, 250 dólares a planilla eléctrica. Nosotros tenemos registrado a todos los usuarios de cocina de inducción. 430 y pico mil. Solo 25 pagan más de 250 dólares. Límites marítimos. 200 años de historia como república, Ecuador tendrá absolutamente cerrados todos sus límites terrestres y marítimos. Y algunos dirán, ¿qué hace Costa Rica ahí? Nosotros, por las Islas Galápagos, tenemos límites marítimos también con Costa Rica. Respuesta del capitán Edwin Ortega. El capitán Ortega, ¿cómo se llama este señor Edwin? No ha injuriado al presidente. Pero ni siquiera eso es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que para dejarla en impunidad, sin sanción, se les ocurrió la simpática teoría de que el presidente no es superior, no es superior militar. En consecuencia, se puede insultar al presidente y no pasa nada. Creyeron que se iban a salir con la suya y se olvidaron que ya tenemos Estado de Derecho. La máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe, como quieran llamarlo, se llama presidente de la República o el jefe de Estado. Seguro social militar. Las jubilaciones de nuestros soldados están correctas, 800, 900 dólares, pero de altos oficiales cerca de 5.000 dólares, eso no hay derecho. Se subsidia mucho más al más rico, no al más pobre, el mundo al revés, la justicia social al revés, eso es el IFA. Entonces, por esos subsidios a las jubilaciones de los militares en servicio pasivo, el Estado entrega anualmente más de 300 millones de dólares.